Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes ocultos en la historia de la humanidad. Un relato perdido en la noche de los tiempos. Nos referimos a Lilith, de la cual han surgido múltiples mitos y leyendas. Unos la definen como la primera mujer de nuestra especie, anterior a Eva. Otros como la reina de los demonios. Sobre todo tras su aparición en el cine y la literatura actual, en la que esta figura escondida ha vuelto a salir a la luz. Lilith Rimbell se relaciona con la lujuria, con el feminismo, con el hembrismo, con la envidia, con la rebeldía, con la noche, la oscuridad e incluso con el mismísimo infierno. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué rastro comprobable ha dejado Lilith a lo largo de la historia? Embárcate con nosotros en este misterioso viaje hacia el principio de los tiempos y te sorprenderás con la historia que envuelve a este personaje enterrado en el olvido. La humanidad ha considerado a lo largo de su historia a Lilith como una deidad demoníaca. Pero para empezar a comprender esto hay que entender que ángeles y demonios son entidades iguales, de la misma jerarquía, con la diferencia que se le da unas características positivas a unos y unas características negativas a otros, dos polaridades. Se refiere a seres poderosos que había en nuestra protohistoria. La negatividad o positividad depende de la interpretación. Intentaremos seguir el rastro real que ha dejado Lilith en el mundo antiguo y no tan antiguo. Distintas culturas han interpretado esta figura. La más antigua mención que tenemos es probablemente de Sumeria, hace más de 4.000 años. Lilith era una entidad peligrosa para las mujeres embarazadas y niños. Aparece en la epopeya de Gilgamesh, en la historia con el árbol de Hulupú. Inanna, divinidad del panteón sumerio, estaba cuidando un sauce para un objetivo personal cuando tres entidades negativas contrarias a su plan intervienen. Una de estas entidades era Lilith. Gilgamesh los derrota y se destierra al desierto. Esta característica de la zona donde habita es una constante en apariciones posteriores. En el relieve Barney, o la reina de la noche, aparece representada Lilith, con alas y pies en forma de garras, con dos lechuzas, animal relacionado con esta semidiosa y con la noche. También fue encontrada una placa en Siria, del siglo XVII antes de nuestra era. Y representa un ritual para mantener alejada a Lilith, en una casa en la que una mujer estaba esperando un bebé. Aquí se divisa el carácter negativo que tenía en la cultura de la época. Tras esta aparición en la cultura sumeria akkadia, el recorrido en el tiempo nos lleva hasta la Biblia hebrea, del siglo VI antes de Cristo. La idea convencional es que es un personaje importante que fue borrado de este relato, pero veremos que esto tiene un motivo, como todo. La expresión hebrea Laila significa noche. Está asociada directamente a este personaje, ya que se la asocia a la nocturnidad. Podría tener alguna conexión. La única mención específica en estas escrituras se produce en el libro de Isaías, capítulo 34, 1 al 14. Primero se describe a Yahvé decretando una matanza, por la desobediencia y ofreciendo un sacrificio, el año de la venganza del Señor. Lilith aparece mencionada en Isaías 34, 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Los sátiros se llamarán unos a otros. Y Lilith los habitará encontrando un lugar para descansar. En algunas traducciones se hace mención a las lechuzas, que como explicamos antes, es una representación animal de Lilith. No todas las Biblias mencionan su nombre, ya que en algunas se traduce como bruja de la noche o monstruo de la noche. Es curioso que la Biblia mencione a Lilith en este pasaje, y no se haga hincapié en quién es. Lo que deja entrever que era un personaje conocido por todos en ese tiempo. También cabe la posibilidad de que se le dé poca importancia al ser una mujer, como es habitual en estos textos. Volveremos después a su posible importancia en la Biblia, pero siendo rigurosos, lo cierto es que no se la menciona, más que en este versículo del libro de Isaías. Toda la interpretación del personaje de Lilith, que ha llegado a nuestro conocimiento, es de textos muy posteriores, que no por eso carecen de validez. Pero estos relatos medievales han moldeado la idea de esta figura hasta nuestros días. El rastro en el mundo prehistórico es muy escaso, casi inexistente se podría decir. El Talmud, que se terminó de elaborar hacia el siglo VI de nuestra era, menciona a Lilith en varias ocasiones. En Nida 24b, en Elubín 100b, se dice que es de cabello largo y posee alas. Sabat 151b, expresa que uno de sus fines es buscar el acto sexual mientras los hombres duermen, que no se debe dormir solo y este es uno de los motivos. Se afirma que es una mujer muy apegada a lo sexual. En Elubín 18b, se dice que hay un periodo de 130 años en el cual Adán y Eva estuvieron separados y los dos estuvieron muy activos sexualmente. De hecho, esta historia cuenta que Adán tuvo muchos hijos. En este momento se inserta Lilith en la historia bíblica. Más tarde, en la Edad Media, se empieza a elaborar lo que hoy nos resuena cuando escuchamos un hombre. Concretamente, hay un escrito de proverbios satíricos y considerados en algunos aspectos indecentes, denominado Alfabeto de Ben Sirá, que vio la luz entre el 700 y el Mist después de Cristo. Este texto pretendía ironizar tanto la Biblia como el Talmud y hace mención a Lilith como la primera mujer, anterior a Eva, la primera consorte de Adán. Así que, a falta de otros textos antiguos que lo confirmen, esta es la primera vez que aparece así, en un texto medieval, bastante tardío a comparación de la Biblia o los textos sumerio-acadios. Los rabinos escriben que Lilith fue creada como Adán, no de una parte de él, como pasa con Eva, por tanto tendría los mismos derechos legítimos, y que se negó a someterse a Adán. Aquí es donde nace la parte a la que se aferran algunos sectores feministas, al afirmar que Lilith es la primera que impuso sus deseos a los de un hombre. Adán querría imponer su superioridad, y esto conlleva que Lilith abandone el jardín del Edén, donde se encontraba. En un acto posterior, Lilith pronuncia el tetagramatón, sin vocales, y esto le otorga ciertos poderes, entre ellos el de volar, por lo que migra al Mar Rojo, casualmente el lugar simbólico de la liberación del pueblo de Israel, capitaneado por Moisés. Aquí los autores judíos muestran el paralelismo de la liberación de la esclavitud de sus pueblos en la Antigüedad, con la liberación de las cadenas y el sometimiento de Adán por parte de Lilith. Estos actos no agradan a Yahvé, y envía ángeles para traerla de vuelta, bajo amenaza que mataría a cien niños del jardín del Edén por cada día que no retorne. Niños que habitaban a la vez que ella en el paraíso terrenal. El alfabeto de Ben-Sirah, con este relato, parece que intenta solucionar o ironizar sobre un problema de la base del Génesis bíblico, ya que hay un doble relato sobre la creación de la mujer. Génesis 1.27 Dice Luego, en el segundo capítulo del Génesis, se cuenta que crearon al hombre y de él se creó la mujer, con el mito de la costilla. Esta contradicción podría tener varias explicaciones, pero nos ceñiremos a lo que se ha escrito. El Zohar, libro de la Cábala, datado del 1200 de nuestra era, pero que proviene de textos anteriores, da una de las explicaciones. Cuenta que en el Génesis 1.27 se crea un hombre andrógino, con la parte femenina insertada, y después esta parte es separada del Adán masculino. En esta reconstrucción, Lilith sería la primera mujer, que abandonó el Edén cuando se fabricó a Eva. Se puede leer en el capítulo 2 del Génesis, que al crear a Eva, Adán dijo que esta vez sí se había fabricado la correcta, por lo que deja entender que hubo otros intentos fallidos por parte de los Elohim. Al ser derrotada por Eva, emprende su viaje al desierto y comienza a acechar a hombres en la noche para provocar eyaculaciones que le produzcan un embarazo. También se cuenta que hizo pareja con Samael, uno de los Elohim rebeldes, de los ángeles caídos, o de los vigilantes del libro de Enoch. Un demonio que quedó castrado y que arrastraría a Lilith de nuevo a sus acechos en la oscuridad. Otra narrativa cuenta que Lilith tentó a Salomón con sus encantos, haciéndose pasar por la reina de Saba, pero que Salomón se dio cuenta del engaño porque era peluda. Siguiendo la línea de Viglino, de la que hemos hablado en vídeos anteriores, ya sabiendo que la palabra crear no existe en la Biblia, sino que sería una intervención o modificación, se puede apreciar, al intentar unir este puzle, que la Biblia, al hablar de clonación y manipulación genética en su versión hebrea, introduce la posibilidad que las células de las que surgió Eva fueran implantadas en el útero de otra fémina anterior e imperfecta. Pero que fuera compatible. En este escenario también podría entrar la figura de Lilith. Tal vez la mayor posesión de pelo por parte de Lilith, si es que esto es cierto, pueda referirse a este tema, a una hembra intermedia, pero este último párrafo ya es mucho especular, aunque Viglino aporta esta posible conclusión y de ahí que la mencionemos. Lo que sí sabemos es que Lilith se interpreta como un demonio o entidad negativa en el folclore medieval. Es asociada a la noche y la oscuridad, siendo considerada como acechadora de hombres cuando duermen. En culturas antiguas había oraciones para proteger de ella a embarazadas y niños, tal vez con motivos de terror, tal vez por superstición. Se la nombra en la Biblia hebrea, en el libro de Isaías, como acechadora del desierto. Así queda su figura en el mundo antiguo, a falta de que salgan a la luz más textos. En una época posterior se añadió su posible relación con Samael, un ángel de polaridad negativa, un demonio. Es cierto que la cultura judía se preocupó a lo largo de la historia por este personaje, ya que aparece en el Zohar, el Talmud y en el alfabeto de Ben-Sirah. Probablemente con la intención de saldar esa controversia surgida en el Génesis, al fabricar a la mujer e intentar zanjar la aparente contradicción. Los movimientos para la liberación de la mujer que toman a Lilith como un símbolo están justificados en parte por algunos detalles de lo que hemos contado, y en parte no. Porque el surgimiento de la Lilith rebelde en torno a la dominación de Adán proviene de un libro de sátiras de elaboración bastante tardía, como es el alfabeto de Ben-Sirah. Supongo que lo importante es la idea y la visión personal al respecto. Pero la idea principal, por lo que se sabe, en nuestra prehistoria no era esa. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo sobre este personaje misterioso y oculto en la historia. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad. Gracias.